Les voy a contar un poco y es que yo les he estado diciendo Pero no les he dicho que es que voy a emprender un viaje Estoy en la Florida y voy a emprender un viaje hasta el otro extremo de Estados Unidos Todo por carretera Todavía no tenemos rumbo, no sé bien y vamos a ver cómo esto sale Hello, hello mis amores, ¿cómo están? Yo súper que emocionada por tenerlos otra vez aquí Sé que los tenía muy abandonados, pero mucho Pero en este video se van a enterar por qué, dónde estoy Y como vieron al principio, sí, hice un largo viaje Y pues encontré la ciudad de mis sueños Y les cuento, les adelanto que me enamoré Y por eso me quedé Bueno, quédate hasta el final y te vas a enterar de todo Y te prometo que no te vas a repetir Suscríbete si no lo has hecho si eres nueva en el canal Porque te aseguro que te vas a divertir un montón Primer día de recogida, miren qué reguero Ay, vamos a ver Esta es la primera recogida, todavía no he empaquetado nada Pero ya estoy sacando las cámaras bien ya Uy, qué nervio Bueno, estoy en una de las partes más difíciles Uy, cómo estoy, Dios mío Y es recogiendo, miren Para allá todo, al guerrero Todo, todo, todo Es increíble Y yo no sé, caballero ¿Por qué a los seres humanos nos cuesta tanto trabajo Desprendernos de las cosas materiales? No sé, nosotros está tan difícil Y sin el banco son cosas que nos anclan Y sabemos cómo hacer las cosas Cómo funcionar Pero realmente no podemos Y entonces, acá en Naila Que ven allá Negra Es de cosas que voy a botar Y no les puedo explicar No les puedo, vaya, no llegué a enseñarle La cantidad de ropa y de zapatos Que he dejado Que lo metí en donation box Porque realmente Les cuento que no voy en el carro Eso no puedo llevármelo todo Y es increíble Todavía me ofrece muchas cosas Pero recoger Y vaya He tenido como que cerrar los ojos Cerrar y botar Cerrar y botar Cerrar y botar Sin estar mirando tanto Porque aquí trabajo Que nos cuesta Caballero Deshacernos de las cosas materiales Y es que hay que deshacerse De las cosas materiales Para avanzar Así comienza esta aventura Y les voy a enseñar Donde estoy durmiendo Y donde está todo Acabo de abrir los ojitos Y ahora voy a bañarme Para irme Y es que es muy fuerte Estoy muy horrible No he descansado Nada Me acosté ayer tarde Quédense ahí Que esto comienza ahora Hello, hello Miren si pueden Ven para allá atrás Qué cantidad de cosas Tengo el carro Que parezco marroquí Y ya va a empezar Este grandioso viaje Ya me estoy yendo De la casa Y emocionada Y cansada Tengo Uy Los ojos bien cansados Y les voy a ir contando Por el camino Cómo me va yendo todo Y de las primeras Y poquiticas impresiones Que me he llevado Que todavía no es mucho Pero de lo que le puedo contar Es que el tráfico No es solamente en Miami Caballero Estoy en Georgia Y es el segundo tranque Que me encuentro Idéntico a Florida Así que Bueno Cuéntenme ustedes A ver Donde viven Si es igual Porque ya yo no sé Si es lo que está Cerca de Florida Si es algo que tiene Las Florida O si es que estoy En Estados Unidos Completo Bueno Y llegó la hora De comer ahora Uy Estoy súper desaliñada Porque ha sido Un viaje bastante largo Y Les cuento Que Fue bastante incómodo Por lo menos En la autopista Yo pensé Que solamente Florida Era la parte Del tráfico horrible Pues aquí no Les digo Me pasé una hora Literal En la autopista Sin moverme No es que literal En la autopista Es que una hora En la autopista Sin moverme Realmente fue Hasta ahora No sé Como que no me gusta mucho Bueno Estoy en Atlanta Yo ya Y Como que No es una experiencia Que me guste mucho Que digamos Es la hora de comer Miren Vamos a ver la comidita Es un buffet Yo como Como de bastante bobería Y ya a pesar Vamos en el hotel Y después Enseñar después La habitación Es bien sencilla Porque es solamente De paso Bueno Y vinimos a comer A Golden Corral Que muchas personas De aquí Ya lo conocen Todo está riquísimo Es de carne Es un buffet De carne Que hasta ahora es rico Esto no sé ni qué Pero está muy rico Y yo como que Lo que me apetece A la vista Es lo que pido No sé ni qué es A lo mejor un día Como cosa rara Porque me apetece A la vista Y me lo como Bueno Llegó la hora Del postre Miren para acá Mi plato Yo cogí Como siempre le digo Lo que me apetece Creo que esto Es un pie de mora Esto es una mermelada De Ni sé que Como de cherry Estos son como Unos pequeñitos brownies Es que son bien pequeñitos Y esto No tengo idea Que es Esto es Como que se llama Lo que se hace En el campo Que se explora Esto es como Un mapa disco Como cubierto De chocolate Y esto No tengo idea Que es Como una barrita Integral Con chocolate Pero está bien rico Está muy rico Esto Mira Mira como es Es como algo Déjame decir Por si No lo como Algo mojadito Es como si Es un pie Pero es de manzana Parece como De No Es de melocotón Es un pie de melocotón Porque recuerden Caballero Que Georgia Es el estado De melocotón Como mismo Florida Es de la naranja Pero no me gusta Porque está caliente Déjeme decirle Yo no puedo comer Postres calientes Porque Como que no Entonces Este es de melocotón De eso es Georgia Peach Todo el tiempo Está rico Pero está caliente La muestra Caliente Este es ese Chocolate Normal Lo mismo De todos los días Esto me llama la atención Porque mira como es Mira como es Es algo No puedo ni cogerlo Tómale 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 Qué rico Esto es lo más rico De todos Y bueno Ahora Para el hotel A descansar A dormir Para mañana Seguir viajando Aquí es donde vamos A descansar Que estoy matada Muriéndome Y Les voy a enseñar La habitación Donde voy a descansar Es bastante sencillo Barata Pero también Ves con mano Y donde vamos A descansar Es muy sencilla Pero está bien cómodo Baño Y ya casi Casi que voy A dormir Good morning Hace otro día Y para acá Traben Mi matica Que sufrió un accidente La pobre fue Lo único con vida Que me llevé Y la puse Allá atrás Y pues Al mover El asiento Se me fue Se me botó Tiene como Las piedritas Se le botó El agua Las piedritas Bueno Vamos a desayunar Nos quedaron Estas bolsitas Así como que ya Ese es el desayuno Ya es esa bolsita Esa bolsita Es lo que trae Vamos a ver Que trae adentro Yes Y trae la bolsita Un 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 Dice que es esto Dice Que es horneado Un Pomito de agua Pequeñito Eso si está bueno Y un gran desayuno Y una barrita Energética Es lo que viene Desayuno Tenemos que ir a desayunar A algún lado Y un vasito Pequeñito De De Manzana Ya acabáis de levantar Es bastante temprano Y estoy bastante soncita Y no encuentro maquillaje No encuentro nada Para arreglarme Esta cara Así que me voy a tener Que disculpar La mala facha En este viaje Y comprender Entrando a Tennessee No veo ningún cartelito Pero Sé que estoy entrando a Tennessee Aquí está el cartel Paradita en Tennessee Ay yo creo que estoy hasta hinchada Me veo hinchada Paradita en Tennessee Para echar gasolina Y comer alguito Y quiero enseñarles algo Que me llamó la atención Y es que en Florida Como que No tenemos Déjame Espérate Déjame virar la cámara Esos Pulticos De Madera Que hay por allá Me dirán guajira Pero eso es algo Que en Florida No lo hay Así En ninguna gasolinera Afuera Y eso da señal Eso da señal ¿Saben de qué? De que hay frío De que cuando haces frío Haces frío De verdad De que cuando haces frío Y aquí señores Entrando a San Luis Ven la ciudad Acabamos de llegar a Kansas Y esto Es de Sotos, Kansas Y vinimos a comer ahora Un restaurante mexicano Como ven Las banderitas Saludos México A todos Mis seguidores de México Vienen aquí En honor a ustedes Así que Vamos Oh Gracias ¿Le gusta? Le traigo una salsa Sabanero ¿Pica un poquito esto? No Eso dice regular Pero pica un poquitico Ajá Un poquito Ajá Ok Esto es perfecto Sí, gracias Y entonces Bueno Nos trajeron ahora Un entrante Aquí es rico Todavía no hemos pedido Vamos a ver Qué es lo que hay Y les cuento Qué tal la comida Estoy Bastante Bastante De malgrada Así que ustedes Me van a perdonar Y mis amigos de México Esto va por ustedes Bueno Y esto fue lo que pedí Un taquito Porque me encanta Veanme ustedes Qué tenía que haber pedido Están ricos de verdad No sé ni comérmelo Me embarro todo Y se me parten Que me caen Por favor A todos mis seguidores De México Ustedes me pueden explicar Cómo es que comen los taquitos Para que no se les rompan Porque a mí se me rompe Todo se me rompe Y mis correos Explíquenme Por favor Déjenme en los comentarios Cómo se come Porque a mí me encanta Pero se me rompe Y me embarro Qué rico caballero De verdad Caballero Les aseguro Que ustedes tienen La mejor comida La comida más rica Yo creo De todo el mundo De allá Que me encanta Es mi preferida Hace poquito tiempo Que la probé Pero de verdad Que es mi preferida Así que un saludo Y un beso enorme Para toda la gente De México No, todavía no me está Haciendo experto Todavía lo tengo entero Ok Y aquí voy a descansar Esa noche Miren qué cuadrito Más bonito En una camita Sencillito Pero listo Para descansar No sé para qué tanto Porque de verdad Esta es la margarita Que me quedó Lo eché ahí Porque me la voy a tomar Ahora El macro El frizz Y mis regueros Que ya están ahí Y el baño Está allá adentro Y Pues A dormir Bueno A bañarnos Y a dormir Creo que Esto es Hasta mañana Bye Día 2 Y paradita Todavía en Kansas Para gasolina Y cocina Oh verdad Día 3 Día 3 Ya estoy loquita Ya Bueno Salió un poquito El sol Pero si me llama La atención De que aquí Como que miren El cielo Está Como que bastante gris No está nublado Ni nada Pero como que no sale A full Bueno Estas son las montañas De Colorado Y Me llaman la atención Porque es que Bueno De donde yo vengo De Florida Todo es llano No hay montañas Y si se me hace Bastante raro verlas Y por eso Desde que llegué No he parado De darle foto No he parado De duvidar De hacerle video Porque No sé Se me hace un paisaje Bonito Y que solamente Como que se ve así Desde vistas Y esas cosas Bueno Bueno Miren donde estoy Estoy brillosa Pero hace bastante frío Aquí A pesar de que estamos En finales de junio Principio de julio Y esto todavía es Colorado Pero estoy esperando Para ir allí Porque ya precisamente Esta es la frontera Para entrar a Wisposing Ah Bonito bonito Todas las piedras Estuve subiendo Videito Que los que me siguen Por mis redes sociales Así que recuerden Subir por sígueme En mis redes sociales Que los que me estuvieron siguiendo Estuvieron al tanto De todo mi viaje Día a día En vivo Y en directo Y entonces Ya este video Ya ha pasado unos días Y Está bastante bonito Ay no Pero te mira A mis espaldas Puedes ver Bueno, llegamos a Wyoming ahora y abajo de agua está como lloviendo finitico y un frío de verdad y como en todos los viajes es hora de comer hoy le toca a Apple Best esto es para que el hierro no va a ir está fascinándose todavía este es el cuarto día y me estoy despidiendo de Wyoming con estas tomas tan bonitas les cuento que Wyoming es el estado menos poblado de los Estados Unidos y este es el segundo pueblo más poblado de todo el estado se llama Ley Remy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y van a estar todo el tiempo al tanto porque yo les voy a ir tratando todos los detalles de cada cosa que hago, de todo para que vayan viviendo toda esta nueva experiencia conmigo.